El desplome de una barda de la escuela primaria Enrique Almazán Nieto ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento del Carmen III ha generado la preocupación entre los habitantes de la zona. El incidente registrado presuntamente durante la madrugada del martes fue causado por el hundimiento del suelo debido al exceso de humedad provocado por las lluvias recientes. La barda de aproximadamente 15 metros de longitud cayó en las calles de María Isabel y del Carmen. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, aunque los daños a la estructura de la privacidad de la escuela son significativos. Hasta el mediodía de ayer ninguna autoridad había acudido al lugar para tomar conocimiento de los hechos, lo que incrementa la incertidumbre de los vecinos y la comunidad escolar, ya que aún existe el riesgo de que otra parte de la barda colapse. La situación exige una pronta respuesta de las autoridades competentes para evaluar los daños y asegurar la zona a fin de evitar posibles accidentes futuros. La situación exige una pronta respuesta de las autoridades competentes para evaluar los daños y asegurar la zona a fin de la zona.